La Defensoría del Pueblo se preocupa de temas de vulneración de derechos como Grupos de atención prioritaria Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidad diferenciada, las privadas de libertad y quienes adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad tienen derecho a recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Atención preferente que se extiende también para las personas en situación de riesgo. La Acción Defensorial apoya a la sociedad que habita en el país y a los compatriotas nacionales en el exterior.